Bueno, la verdad es que nos encontramos ante una situación muy complicada, que hemos tenido que sufrir y padecer las consecuencias de esta pandemia, como tú dices, y hemos tenido que hacer una vida, lo que es una vida en cuanto a la gestión municipal, completamente distinta a lo que es habitualmente el día a día en un municipio. Hemos tenido que afrontar situaciones complejas, desde esas ayudas de primera necesidad, el banco de alimentos, afrontar los gastos de las mascarillas, de las mamparas, de las duchas en las playas, los dosificadores en los parques, en definitiva, gastos importantes que no contábamos con ellos, hasta el reparto de alimentos a los que tenían la beca escolar. Y bueno, también recientemente hemos aprobado que en estos momentos precisamente está ya en pleno proceso de solicitud, como digo, pues esas ayudas de primera necesidad a los colectivos más vulnerables, y me estoy refiriendo a las pequeñas y medianas empresas, al colectivo de la hostelería, al colectivo del comercio, para lo cual vamos a afrontar una cantidad importante, y bueno, todos aquellos que reúnan las condiciones y lo justifiquen debidamente, pues lógicamente el Ayuntamiento va a hacer un desembolso importante, que hemos tenido que sacrificar una partida también no menos importante del presupuesto, pues para estas ayudas de carácter social, por lo tanto, bueno, pues es una situación atípica, que como yo decía antes, parece un sueño interminable, que bueno, pues que aunque se ven mejoras, pero muy ligeramente, la situación desgraciadamente todavía sigue estando ahí, y vamos a confiar que de cara al año 2021, pues lo antes posible, de que todo esto finalice de una vez y podamos entrar, digamos, en la normalidad. La verdad es que los planes cambiaron completamente, precisamente por la situación que estamos viviendo, ¿no? Como antes mencionaba, pensábamos inaugurarla por todo alto en septiembre, de este mismo año que ahora finaliza, y desgraciadamente, bueno, pues desde el Gobierno regional, a través de la consejería, de las consejerías, mejor dicho, de Sanidad y Asuntos Sociales, pues nos trasladaron la necesidad de tener que traer a gente positiva, a gente COVID en positivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lejos de inaugurarla, como pensábamos, con gente sana completamente, pues en estos momentos está ocupada por personas mayores y enfermas, pero bueno, también, como decía antes, la gente mayor se merece todo, la gente mayor, pues tienen un valor importante y gracias a todos ellos, sean del municipio o sean de cualquier otro municipio, porque, lógicamente, vienen de otras residencias, pues se lo debemos todo y como se lo debemos todo, pues tenemos que hacer los esfuerzos suficientes innecesarios, pues para que puedan estar aquí, se curen y finalmente, pues vayan a sus residencias de origen y podamos inaugurar, como estaba previsto en el mes de septiembre, pues inaugurar esta residencia por todo alto. La verdad es que para el municipio de Suánces es un lujo tener una residencia para 98 usuarios y tengo que decir que, bueno, pues costó mucho esfuerzo para conseguir que esa residencia se hiciera en el municipio de Suánces y el tener un servicio de esas características, además del centro de día como tenemos y el centro de mayores, los apartamentos tutelados, el transporte público con carácter social, yo creo que para un municipio de 8.600 habitantes, pues no lo puede decir cualquiera y, como digo, pues es un lujo importante. Sí, bueno, lógicamente, la inversión municipal es clave, pues para poder salir de la crisis, ¿no? Y pese a ese desvío de las partidas del presupuesto para afrontar este tipo de situaciones con carácter social, pues el ayuntamiento tiene que seguir moviéndose, ejecutando, pues obras como la reparación de la bolera del barrio de la Sierra en Hinojedo, la remodelación de la pista polideportiva en el pueblo de Hongallos, el cierre perimetral del campo de fútbol 7 de Tagle, la torre medieval que en estos momentos se está ejecutando y finalizando la obra, la cubrición del parque de la juventud detrás justamente del edificio principal como es el ayuntamiento, obras de saneamiento, obras de abastecimiento y todas aquellas obras que de alguna manera requieren de primera necesidad para los vecinos del municipio. Esas, en síntesis, son las obras que hemos tenido que ir ejecutando porque la inversión no puede parar en forma de seguir creando o generando sus puestos de trabajo. Bueno, pues tenemos la segunda fase del paseo marítimo. En estos momentos estamos ejecutando un tramo también del paseo marítimo ajeno a esa segunda fase que es la zona que está entre el Hotel Soraya y la playa de La Ribera, un tramo en una longitud de 50 metros que lógicamente tuvimos que atajar de forma inmediata porque el paseo estructuralmente estaba muy debilitado y muy deteriorado y corría un riesgo importante de derrumbe, obra que de alguna manera está siendo cofinanciada por parte del gobierno regional a través de la Consejería de Obras Públicas con la aportación también municipal. Tenemos en mente también la urbanización de la calle del Muelle, justo esa calle traversal que está entre la zona de La Solita y La Dársena. Nos planteamos también la sustitución del césped natural por artificial, además de la construcción de unos vestuarios en el campo de fútbol de La Ribera, la instalación de aseos públicos en la playa de La Concha y, como no, seguir trabajando para lo que va a ser con la rehabilitación del edificio Palacio Jaime del Amo, como digo, lo que va a ser en su momento un centro cultural y un teatro. Este es un proyecto de envergadura, de un calao económico considerable y que estamos ya dando los primeros pasos para ver si somos capaces de conseguir financiación a través de los fondos de la Comunidad Económica Europea. En síntesis generales, esas son las obras de inversión que pretendemos, que hay que trabajar por ello y para ello y que confío que, si no es todo, parte de ello en el próximo año pueda ser una realidad. Bueno, pese a que estamos sufriendo, como decía al principio de mi intervención, pues una situación completamente atípica, anormal, dura, muy dura, pues quiero transmitir ese mensaje de tranquilidad y, sobre todo, de optimismo y que, una vez que superemos la fase principal, que es la salud de todos los suancinos y cántabros en general, pues vamos a confiar de que superemos también la segunda parte, que es la económica. Por lo tanto, optimismo, optimismo y a seguir trabajando. Y por encima de todo, desde este equipo de gobierno están las personas y para ellos trabajamos principalmente. ¡Suscríbete al canal!